¡Hola cuerpos serranos! ¡Sorpresa! ¡Vídeo extra! Nada, es un vídeo muy cortito porque os quiero comentar qué es lo que he hecho este año con mi cambio de armario y por otro lado, explicaros el por qué lo hago. Normalmente cuando llega una temporada nueva, bueno, una fuerte, sea verano o sea invierno, hago mi cambio de armario. Y todos los años hay un montón de bolsas que saco de ropa que ya no me queda bien, de ropa que ya no quiero o incluso de ropa vieja. Yo suelo sacar todo del armario, limpio el armario por dentro con lejía, con cristal sol y con todo lo que pueda. Después coloco la que sé que me voy a poner esa temporada y la que no me voy a poner la extiendo sobre la cama o por donde me pille, por la mesa, por las paredes, da igual. El caso es que siempre he separado la ropa en dos montones, uno que era para dar y la ropa que era más vieja para llevarla a reciclar. Este año he sumado un tercer montón, ese tercer montón es de ropa para vender. Hay varias razones y creo que la de mayor peso es que creo que os puede hacer muchísima ilusión tener mi ropa. Que es ropa que a mí me gusta, que me he puesto, que puede que sea de vuestra talla, que queda bien, que para mí es totalmente recomendable porque si no nunca lo hubiera comprado. Para no liarme, creo que sois el público ideal para mi ropa. Me haría además un montón de ilusión porque a toda mi ropa, a toda, le tengo un montón de cariño. No hay mejor modelo que vosotras para llevarla. Otra de las razones es que, como sabéis, voy adelgazando y a mí la ropa se me va quedando grande. Igual de temporada a temporada puedo perder, no sé, 3 kilos o 2 kilos o 5 o 7 y eso en la ropa yo lo noto. Necesito comprarme ropa nueva y me da mucha pena ver cómo ropa que apenas he estrenado se me va quedando grandecilla. Y una tercera razón y más egoísta es que precisamente por eso, porque necesito comprarme ropa nueva, he decidido este año vender. Además de continuar haciendo lo que seguía haciendo antes. Os gusta muchísimo que os enseñéis looks nuevos y me preguntáis por prendas nuevas de temporada para que vosotras también lo compréis. Por todos estos motivos sí que he hecho una pequeña selección que quiero que sea para vosotras. No hay prendas de colaboraciones, es todo ropa que he comprado yo misma. Hay cosas muy curiosas, como sabéis yo no tengo miedo a ninguna vestimenta, entonces suelo ser bastante atrevida. Igual, no sé, pues un vestido de lentejuelas, claro, donarlo se hace un poco raro porque a ver quién se pone eso, pero a vosotras igual sí que os interesa para fin de año cualquier historia. ¿Y dónde he decidido hacer todo esto? Bueno, como sabéis yo ya tengo mi perfil en 21Batton, allí lo que subo son las fotos de Instagram de prendas que son de temporada. Es ropa que tengo actualmente, que utilizo para que os inspire también a vosotras. Pero ahora también he abierto un perfil en Chicfai para vender esta ropa de la que os hablo. ¿Por qué lo hago con Chicfai? No estoy trabajando con Chicfai, pero me moló la idea de saber y conocer que ellos también son de Málaga, que son andaluces. Y bueno, creo que es una forma súper cómoda de vender. Me hace un montón de ilusión porque además lo he preparado con mucho cariño. Los precios son súper bajitos. Ya sabéis lo que me ha costado comprar unas cajas, pegatinas, el papel de celofán, porque a cada persona que se lleve una prenda mía le quiero regalar también un trocito de mí. Quiero ponerlo bonito. Y bueno, pues también he invertido un poquito de tiempo y de dinero en prepararlo. Estaba deseando haceros este vídeo porque me hace muchísima ilusión que tengáis un trocito de Pretty Angolet, bueno, un trocito de María. Y contaros solamente eso, ¿no? Que mi perfil en Chicfai se inaugura. Y bueno, con respecto a las donaciones, también os quería contar que yo siempre dono a la asociación Piel de Mariposa, que está aquí en Marbella. Es una enfermedad rara y aquí, bueno, en Marbella sabéis que hay mucho charity, al igual que en UK. Entonces tú llevas la ropa o llevas cosas de casa, llevas algunas cositas y ellos la venden para investigar un poco más en esa enfermedad. También hay algún charity también aquí de tema de corazón, de cáncer, pero yo siempre lo llevo a esta asociación porque sé que hay muchos niños enfermos con piel de mariposa y además porque sé que lo tratan todo súper bien y tienen una tienda además súper cuqui, súper bonita. Entonces, bueno, sí que hemos hecho una limpieza importante en casa en esta ocasión y hemos donado muchas cosas a piel de mariposa. Os voy a hablar muy brevemente del tema del reciclaje. Yo llevo algunas bolsas con textil que está ya más viejo y demás a H&M. Por cada bolsa que llevas te dan 5 euros de descuento en una compra superior a 30 euros y prefiero llevarlo ahí porque en H&M no solo parte de la ropa la donan, sino que la ropa más vieja como la que llevo yo la reciclan. Y aquí evidentemente podréis tener mil opiniones, pero yo esa ropa en vez de tirarla a la basura orgánica, pues prefiero llevarla allí y tener ese descuento. Yo lo que intento es vivir con lo justo y necesario, con lo que me hace falta. No me gusta tener de más, nunca me ha gustado. Me gustan las cosas sencillas, no tener muchos muebles, no tener mucha ropa, no tener mucho maquillaje. Es algo que siempre habéis encontrado en mi canal. No me gustan las cosas en cantidad porque me agobian y me desorganizan mucho la cabeza. Esta ha sido mi nueva forma de verlo, de hacerlo. Estoy súper ilusionada con el tema de la venta, no os podéis ni imaginar cuánto. Pues nada, que espero que este vídeo informativo llegue a mucha gente. Te voy a dejar por aquí mi último vídeo. También no olvides suscribirte en el beso rojo a mi canal. Normalmente suelo estar por aquí miércoles y domingo, pero hoy era un día especial, algo extra que os quería contar. Y nada, que se os quiere mucho, mucho, mucho. Y que siempre, siempre, siempre llevéis los labios de rojo. ¡Chao!